Como están amigos, que bueno que nos acompañan, excelente domingo para ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Fútbol con Cerebro Pues vamos a hablar ahora de, digo, de alguien que ya se fue, Ricardo Peláez, ya dejó a Guadalajara Como ya sabemos, su proyecto fracasó, en grande, en grande, y ahora parece que ya tiene nueva chamba Y una chamba muy bien remunerada, de eso vamos a platicar en este video, seguramente ya se imaginan por donde viene después de haber visto la portada de este video Los invitamos a que nos acompañen hasta el final de este video, gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este video aquí en Fútbol con Cerebro Estamos muy agradecidos con todos ustedes, porque gracias a su compañía ya rebasamos los 21 mil suscriptores, pero todavía queremos llegar a muchos más Así que ayúdenos a picarle ese botón rojo y también, por supuesto, a las notificaciones Si ustedes activan las notificaciones, cuando tengamos un video nuevo, ojo, le tienen que picar dos veces Porque luego a YouTube se le antoja y te elimina las notificaciones, hay que picarle dos veces para que queden activadas Así cuando tengamos un nuevo video clean, de inmediato te avisa que ya hay un nuevo contenido aquí en este canal Gracias por acompañarnos y los invitamos a quedarse hasta el final de este video Ricardo Pela, después de todo lo malo que vivió y que hizo en Guadalajara, de inmediato agarró chamba De eso vamos a hablar en este video, que decía hasta el final Resulta que Ricardo Pela no tardó ni una semana en agarrar chamba tras su salida del Club Deportivo Guadalajara Es de todos recordado, el proceso de Pelaes fue muy malo en algunas cuestiones Por supuesto, siempre he visto desde alguna perspectiva se le pueden encontrar cosas positivas, cosas buenas Intentó a rajatabla tratar de conservar el tema de la disciplina dentro del equipo, no lo logró Hubo casos en los que sí les valía madre a los jugadores Y hubo cuestiones también Y bueno, pues desafortunadamente para él, su camino como directivo por ahora está en pausa Anteriormente a su etapa como directivo, incluso entre clubes, había él experimentado La posibilidad de ingresar, de incursionar en los medios de comunicación Una situación que a mí, si me preguntan a mí en lo particular, no me gusta Yo no soy Yo no soy partidario de aquellos que están hoy como directivo, mañana como comentarista Termino de comentarista, me regreso de directivo Termino de directivo, regreso de comentarista Hay algunos que así están, chapulineando Director técnico, auxiliar, comentarista, directivo Promotor Oye, ¿de qué se trata, cabrón? No, este En fin Yo solamente doy mi punto de vista A mí no me gusta Habrá quien, pues, lo encuentren válido y está perfecto Es solamente una opinión personal En el caso de Ricardo Peláez, creo que es un tipo que sí aporta En las transmisiones de fútbol, en las mesas de debate Y ese es el camino que está tomando ahora Ricardo Peláez, todo apunta, todo hace indicar Que va a aceptar una propuesta por parte de ESPN Para incorporarse en las filas de líder mundial de deportes En... Durante la Copa del Mundo Y ya después se analizará si continúa o no En el caso de Peláez, sí decía yo Me parece, si bien no me gusta esta faceta en que a veces Los personajes del fútbol ya van, ya vienen Y no se quedan en un lado definidos El caso de Peláez es especial Porque creo yo que Con el conocimiento que tiene Y lo que él vivió como futbolista Y lo que ha vivido como directivo Sí le da para aportar y para hablar Y para dar un punto de vista muy válido Y muchas veces Muy coherente Incluso hasta para la polémica ¿Quién no se acuerda de aquel De aquella bronca que tuvo con Faitelson, no? Eres un estúpido ¿Cómo me dijiste? No sé qué Se agarraron ahí, no? O aquella plática Aquel debate Bueno, no, ni plática Discusión Que terminó en Gritoniza De Peláez con el maestro Reynoso Cuando Fue muy chistoso Porque de alguna manera Esto Nos refleja Cómo es la personalidad De Ricardo Peláez Y él es siempre así Los que no lo conocemos En el trato día a día Bueno, pues ahora ya lo Ya lo conocemos Yo les puedo platicar Desde esa Perspectiva Desde la Visión personal Que Se me hacía un Peláez medio Forzado, ¿no? Al momento de hablar Y Cuando dice En aquella discusión Con el maestro Reynoso Usted Aventó pura mierda Y yo con mierda Construí títulos Al aire Si estuvo Insisto Para mí Si se me hizo un poco Forzado Pero después Ya cuando conoce a Peláez Dices No Esto es Peláez Y eso es lo que le aporta Diferente a la televisión No olvidemos Que la televisión Puede ser vista Aquí se puede Tomar otro debate No otro camino Que si la televisión Está para Generar debate Discusión Análisis O simple Y llano entretenimiento Muchos Cuando nos sentamos A prender la televisión No siempre buscamos Análisis No siempre buscamos Un Una revisión De por qué se equivocó Este Jordi Alba Al momento de hacer La cobertura Por qué se equivocó Eric García En el clásico Contra el Real Madrid A veces solo queremos Entretenimiento Y a veces En eso Pueden ser muy buenos Algunas fórmulas De algunas televisoras Sin entrar en hombres Muchos saben A donde nos referimos Y en todos lados Hay este tipo de situaciones Es válido Para todos hay gustos Y creo que En ese sentido Ricardo Peláez Puede aportar Desde esa posición Que tiene él De ser un tipo Medio explosivo Medio agresivo Pero que también Puede aportar Desde la posición Del tipo Que ya conoce El mundo del fútbol De adentro Que conoce Las entrañas Del mundo del fútbol Porque él lo vivió Y porque él estuvo ahí Creo yo Que puede ser Una gran aportación A de Ricardo Peláez Si es que se decide A regresar Al análisis En la televisión Con ESPN Ya estaremos Platicando de eso Y por supuesto Ya tendremos La oportunidad De verlo De nueva cuenta Ustedes que opinan Amigos Como siempre Ya saben Aquí abajo Déjenos sus comentarios Son bien importantes Para nosotros Y también es bien importante Que nos ayuden a crecer Suscríbanse a este canal Déjenos su comentario Denle like Activen las notificaciones Compártanlo Gracias a todos los amigos Por habernos acompañado En este video Los invitamos a que sigan Al pendiente Como siempre Con todo nuestro contenido Aquí a través de Fútbol con Cerebro Gracias a todos Pásenlo bien Excelente inicio de semana Sigan pasando también Una excelente semana Un abrazo para todos Gracias ¡Gracias!